Cabizó Guarnac, nuestra institución enfoca su dirección administrativa y operativa en los conceptos establecidos en la Carta Magna, consolidándose con el proceso revolucionario y antiimperialista del gobierno bolivariano, con el fin de establecer acciones y órdenes que giren en torno de la igualdad y la justicia social, sumando mayor felicidad para el pueblo venezolano. Todo esto impulsado por el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Cabizó Guarnac es una asociación civil sin fines de lucro, creada y dirigida por sus miembros asociados. Cuenta con un grupo de empresas concesionarias para brindar una serie de productos y servicios a crédito y sin inicial. Una gran cantidad de préstamos se otorgan a nuestros asociados cada mes. Cabizó Guarnac cuenta con tres tipos de préstamos, 12, 24 y 36 meses de plazo. Los fondos recibidos mensualmente son reutilizados en otros préstamos, logrando con ello que exista un número mayor de asociados beneficiados cada mes. Fideicomixo. El asociado se hace acreedor de los intereses que esos fondos generan en el banco, pudiendo ser utilizados por cada asociado al final de cada semestre. Estos intereses provienen del 80% de los saberes de cada socio. Mediante la figura del retiro parcial, todo asociado puede solicitar hasta el 50% de sus saberes disponibles con la posibilidad de no reintegrar ese dinero a la asociación. Esta figura también le permite al asociado devolver el dinero solicitado en cómodas cuotas y sin intereses. Reservaciones de apartamentos en Tucacas, Estado Falcón. Nuestro mayor compromiso es brindar a nuestros asociados los mayores beneficios socioeconómicos, en todos los sentidos. La caja de ahorros cuenta con 15 cómodos apartamentos en el conjunto residencial Buenaventura Suite, ubicado en el sector Boca de Aroa, Estado Falcón. Están totalmente equipadas con áreas recreacionales de primera calidad y con la seguridad y confort que usted merece. El precio de renta diaria de un apartamento está por debajo del costo similar en la zona. Concesionario Mi Casa, bien equipada. Cabezo Guarnac, atenta a las necesidades de sus asociados en consolidación con la política de justicia social, igualdad e inclusión socioeconómica impulsada por el gobierno nacional, pone a disposición de nuestros asociados los productos de Mi Casa, bien equipada. Con este programa se han beneficiado muchos asociados de distintas partes de Venezuela. Actualmente se construye el depósito para el resguardo de estos productos en la sede de Cabezo Guarnac. Programa de viviendas. Contamos con varios proyectos habitacionales y adquisición de kit de autoconstrucción, adaptados a los medios y posibilidades económicas de todos nuestros asociados. Programa de vehículos. Este programa le da posibilidad al asociado de adquirir un vehículo nuevo a un precio muy por debajo al existente en el mercado. Esto solo es posible en revolución socialista a través de los distintos planes con la empresa del estado y pronto estaremos entregando un lote de vehículos modelo Arauca de la marca Chery de Venezuela. La policlínica Cabezo Guarnac fue creada con el fin de contribuir con la salud y el bienestar de nuestros asociados. Está abierta al público en general y cuenta con una serie de servicios y especialidades médicas de primera línea para atender una gran gama de requerimientos de salud de nuestro personal. La policlínica ha emprendido una serie de actividades y proyectos inherentes a mejorar la eficiencia de los servicios. Actualmente se cuenta con un área de emergencia totalmente remodelada, con nueva fachada, un área de hospitalización, con habitaciones y sala de estar remodelada totalmente y un servicio de emergencia pediátrica de primera. La policlínica cuenta con dos laboratorios que funcionan las 24 horas del día. En estos se puede realizar un gran número de exámenes, tanto de rutina como especializados. Contamos con un excelente equipo de rayos X, tomografía y mamografía, que complementan los servicios que brindan a nuestro personal asociado y al público en general. Equipamiento. Contamos con tres ambulancias, de las cuales una es totalmente nueva. Equipos recientemente adquiridos, como ecosonogramas, abastecimiento de quirófanos, medicamentos y herramientas, entre otros aspectos que complementan una mejor atención. Neonatal. La policlínica Cádiz Oguarnac cuenta con uno de los mejores servicios de cuidados intensivos neonatales, que le garantizan al recién nacido los mejores servicios y equipos médicos especializados para lograr la estabilidad sanitaria y tranquilidad que los infantes prematuros necesitan. Seguros Horizonte. Contamos con el servicio de Seguros Horizonte para todos los casos de hospitalización, cirugía y maternidad que requieran nuestros asociados con el proceso de admisión más eficiente del país. Remodelaciones. Recubrimiento en tablillas, tipo ladrillo, de la fachada principal del edificio de consultas. Construcción del depósito de suministro. Construcción del dormitorio del personal militar. Construcción de área de recursos humanos y sala de usos múltiples en el piso 9. Ampliación en el área de hospitalización para 5 pisos. Remodelación de la planta baja y escaleras del edificio de consultas. Así como también la construcción de la lavandería para la policlínica. Club social del personal de la Guardia Nacional Bolivariana. El club social de la Guardia Nacional Bolivariana es un ente adscrito a Cabizó Guarnac y se fundamenta principalmente en dar servicios de hospedaje y recreación a todo el personal. Está compuesto por una serie de ambientes diseñada para el descanso, disfrute y la recreación del personal. Cuenta con una excelente piscina olímpica y de niños, con el mantenimiento técnico adecuado. Actualmente se pueden recibir clases de natación de lunes a viernes de cada semana. También cuenta con excelentes áreas deportivas, un hotel con cómodas instalaciones y el precio más justo y adecuado a cada grado. Además de varias tascas y concesionarios que le brindan al asociado y al público en general adquirir productos y servicios de una manera rápida, cómoda y segura. Señoras y señores asociados a Cabizó Guarnac, la gestión y procedimientos administrativos que están llevando a cabo en esta noble institución se fundamentan cada día más con el fiel compromiso de otorgar justamente los beneficios que el asociado requiere en un momento o situación presentado, en forma equitativa y velando por el patrimonio de cada uno y el de la institución en general, lo cual se ha utilizado de la forma más oportuna, legal, eficiente y segura. ¡Gracias!